Si no traigo pantalón, me besé con un salmón Uso como catapulta el resorte del calzón Y le digo, oh te vale madres, maldita perra Quiero que me la mames, veinte metros bajo tierra Ay, como iba Yo decoro mis pezones, pues tengo estilo Mateo a una anaconda y quemó un asilo Y le digo, na, la, 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 la Perra Poniendo trampasío, voy a explotar a todos los menes que me vengan por acá Ay, what the fuck, ya, 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 ya Ya me voy, ya me voy, ya me iba, pinche culero Muy bien, estamos en Rainbow Six Perdón por la intro de Petal Average, pero bueno Eh, sigamos Vamos a tapar por aquí Vamos a hacer un hoyito aquí Para ver si, mierda Se activaron mi bomba Jejejeje No puedo creer que sean tan pendejos Para caer en esas bombas Uy, güey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ay, este culero Voy a quedar aquí Turu, turu Bueno, con una escopeta nos apunta Novato el que no haga eso, sinceramente Mierda, mierda, mierda Te doy un tiro Oh, oh, huevo Oh Me la pegas, puto Joder A ocho de vida Pum, maldita sea La 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 Perra La 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 Perra Ahora voy a tirar una de estas Adiós luces Ya no seas tan culero y préstame a tu hermana La segunda no esta mal Que el 6 o 10 bajas esta loco ese men Parker estas demente Esto ha sido todo por eso si les ha gustado Comentenle a darle like y suscriben si les gusta Por eso si me da bye Esto ya es suficiente ya no puedo mas Me levanto en las mañanas me empiezan a criticar Si no traigo pantalón me besé con un salmón Uso como catapulta el resorte de cazón Y digo oh te vale mas Maldita perra Quiero que me la mames 20 metros bajo tierra Le cobro mis pezones pues yo tengo estilo Maté a una anaconda y quemé un asilo La 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 Ya no seas tan culero Ven y préstame a tu hermana